LA TRADICIÓN POR EXCELENCIA 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 SÍ, PORQUE EL JARIPEO NO SE HACE DE PORRAZOS Y POR AÍ, POR ACÁ LA HUERA NOS INFORMA QUE VA A ESTAR PASANDO POR AÍ AYUDARLA A ACOPERAR POR AÍ YA QUE LA HUERA NOS DA UN BUENO ESPECTACULO, MITASO DORADO NO HAY PAI, ESTE NO PEGA ESTE VA A SADIR LIMPEACITO VIENE LA MADO VIENE LA MADO VIENE LA GUERRA VIENE LA GUERRA FLOORLOS对RELLAS QUE TRASO SE LLAMA GUAHZÓN HOMBRE SE LLAMA GUAHZÓN HOMBRE QUITASO SE LLAMA GUAHZÓN HOMBRE SE LLAMA GUAHZÓN HOMBRE CONSULLO con mas temas con lo temas de la Tierra Caliente, para todos ustedes Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. Y por supuesto, para mi gente bonita de Quintanita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!